Perritos que no le hacen daño a nadie, no le meten miedo ni a una hormiga, perritos nada más, perros con bravuras son los que tienen sonido y su sonido, óyelos como truenas, el coco con paulero, el coco con paulero. Naliwa, el coco con paulero, el coco con paulero. Naliwa, el coco con paulero, el coco con paulero, el coco con paulero. Naliwa, 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 el coco con paulero. ¡Sentariwea! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey!